Ahora, hidruros, dice, que aquí empiezan muy raros ellos, aquí es más fácil, porque dice, hidruro, para formular un hidruro se escribe el ión positivo a continuación tantos iones hidruro, como cargas positivas tenga. Entonces pone aquí, hidruro, ah no, perdón, perdón, hidruro no, los uros, que empiezan con los uros, uro, el hidruro es H-, uro, símbolo, y cargas negativas como 8 menos el número de grupos. De verdad, hay tan fácil, tío. No aquí, que te ponen la tabla entera, que yo no sé qué esperan, que la gente se la aprenda. Digo yo, por cloruro, ¿cómo sería? Está en el 7, no, 8 menos 7 es 1, una carga negativa. El yoduro está en el 7, 8 menos 7 es 1, una carga negativa. Sulfuro está en el 6, 8 menos 6 es 2. ¿Vale? ¿Dificultad? Pues no sé, no sé. Óxido, óxido, claro, oxiduro no se dice, dice óxido, óxido. Nitruro está en el 5, 3. ¿Vale? ¿Vas bene? Claro, te tienes que saber la tabla. ¿No sabéis la tabla o no? No, la tabla de la mesa redonda. Tabla periódica, os la sabéis, ¿no? Pues ya sabéis el grupo más o menos. Venga. Hidruro. Luego os ponen aquí, aniones homopoliatómicos. Y os ponen el dióxido, que esto ya es la burrada, porque ya empiezas a aprenderte cosas de memoria, pero bueno. Dióxido. O 2 menos. Y luego te ponen otro dióxido. O 2 con 2 menos. Y se canta en pancho. Y a este le llaman superóxido. Y a este le le llaman peróxido. Bueno, pues ya está. Aquí te ponen uno, un ejercicio, donde te ponen iones con cargas positivas. Tú las has dado con cargas positivas. Cationes. Dios mío, ¿quién ha hecho esto? ¿Quién ha hecho esto? Bueno. ¿Y esto es porque no lo has hecho todo esto? Porque no sabía, porque no lo diste, porque es que si no, no... Bueno, para poder hacerlo, te digo lo que hay que hacer. ¿Vale? Y ya está. Ico, oso. ¿Os suena el Ico, el oso o no? Estos son los aniones. Los que tienen carga negativa son los buros. Y los que tienen carga positiva son los Ico y los oso. Ico es la mayor y oso es la menor. ¿Qué pasa? Que algunos tienen hasta cuatro cargas. No, la verdad es que no. ¿Lo veis o no? Cargas positivas solo hay dos. Ya veremos cuando tenga cuatro y... pero aquí tienen dos. ¿Vale? Por ejemplo, el Cúprico... Cúprico sería... Cobre 2. Y Cuproso... Cobre 1. También lo podéis encontrar así, de cobre. ¿No? Esto ya es para los flojos. ¿Vale? No, se está riendo un rato. Que es muy divertido. Suspender, es muy divertido. Hay que reírse. ¿Os suena o no? ¡Férrico! ¡Ferroso! ¡Férrico sería! ¡F3! Y ferroso, F2. Bueno, pues ya puedo hacer el primer ejercicio. ¿Vale, Candela? Venga, seguimos. ¿Estáis enterando, no? Pues tenéis que saber la tabla Valencia. Es que no hay más. Estís sabiendo que la tabla la aceptó. Venga, a ver... ¿Esto qué es? Esto no... Bueno, voy a poner un par de ejemplos. Pero vamos, que no... Bueno, dicen que泥z. Y esa otra vez, no depende, no... Para la planta. Todo el equipo está en heroína. Y esa otra vez. 得as oh, bastante mejor la tabla. También nos dice esta noche en la pieza. Andrés la chanera